¿Qué es la experiencia de todo profesor universitario? Estuve aquí durante varios años en esta universidad, conocí a una gran cantidad de profesores y directivos de la misma, pero el fin principal es eventualmente conseguir esta preparación en el marco de la cooperación internacional para después regresar al país de donde uno proviene, que en este caso es un país de Venezuela, y proseguir allí la carrera académica y traer todo ese bagaje y toda esa experiencia para poder continuarla, expandirla dentro del esquema universitario particular en el que yo me encuentro. En estos momentos, claro, ha llegado el desarrollo y me encuentro sorprendentemente para mí como autoridad de la universidad. Y eso me inspira y me ha permitido de nuevo volver aquí a la Universidad Politécnica de Cataluña en otro rol para ya desarrollar otro tipo de planes institucionales que justamente también tienen que ver con la internacionalización de la formación académica de los profesores que están en formación en este momento. El resultado de la experiencia, yo solamente puedo hablar en mi caso y en el caso de otros profesores de la Universidad Simón Bolívar que han venido aquí a la Universidad Politécnica de Cataluña por el convenio especial que tenemos con ellos para su formación y para que sigamos, luego de haber terminado la formación, estableciendo nuevos lazos, participando en grupos de investigación, participando en encuentros, en congresos internacionales y tejiendo, digamos, una relación que ha estado creciendo durante todos estos años desde la fundación de las dos universidades que, digamos, ha sido muy pareja en el tiempo. Gracias.